Bueno vale, probamos el achaco La sangre de Jesucristo tiene autoridad Para vencer las fuerzas del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús La sangre de Jesucristo tiene autoridad Para vencer las obras del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús que elime yo estoy Ganaremos la batalla con Cristo el Señor Pelearemos hasta el fin sin desmayar Vamos a conquistar la tierra que nos dio ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Para vencer las fuerzas del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús Y por la sangre de Jesús que elime yo estoy Ganaremos la batalla con Cristo el Señor Pelearemos hasta el fin sin desmayar Vamos a conquistar la tierra que nos dio Fuerte los aplausos para Cristo Muchas gracias, hermano Dios bendiga Dios bendiga poderosamente 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 Gracias.